Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiaré. Muy correcto en sus modales, moderado al criticaré. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiaré. Somos estudiantes, estudiantes de verdad. Es el estudiante un ejemplo universal. Y los estudiantes lo queremos saludar. Entonando esta canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, estudiaré. En historia es el primero, en latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar. Para ser un monumento al estudiante ideal. Alumnos de sexto grado, la carrera terminó. Las aulas están vacías, vacío mi corazón. Nos saludan las maestras, nos saluda el director. Estudiantes, 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 estudiantes de verdad. Estudiantes, 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 estudiantes de verdad. Es el estudiante, un ejemplo universal. Y los estudiantes lo queremos saludar. Entonando esta canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Gracias por ver el video